Así es, bueno, vamos a pasar a otra información que tiene que ver con, una vez más, estamos hablando del diputado Jorge Brites. Una más, digo, porque nos cansamos de todos los últimos episodios del año pasado. El año pasado creo que fue, ¿verdad? Inclusive el año 2020. El año antes. 2020, 2021, ahora de nuevo. ¿Qué pasó con Jorge Brites, Arturo? Bueno, hablando de personas que no se merecen el saludo, ¿verdad? Que es el diputado, por ejemplo. Ningún tipo de saludo. Tiene un nuevo video en su colección ya de materiales para hacer el ridículo. Aprovechó justamente la lluvia que tuvimos el fin de semana para hacer esto. Muchos se preguntan, ¿qué es lo que consume? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le posee? De vez en cuando, pero observen ustedes. Bueno, y posteriormente decía que este video lo hizo a modo de protesta y dejaba esta frase que quiero resaltar. Decía, ya no me quiero bañar acá, Intendente Miguel Prieto. Recordemos que él es de Ciudad del Este y ocurrió en esa zona del país. Acá hay cloaca y todo. Decía Jorge Brites que aseguró que esta es su manera de protestar. Acerca de los raudales y compañía. Este tipo de videos él lo hace como protestando, ahí ven ustedes, por los raudales, por el agua servida y compañía. No sé qué él ha de entender o qué mensaje envía, pero en realidad lo que menos se habló es el punto que supuestamente él quiere resaltar, si el comportamiento poco feliz que tiene en ese video. A mí me parece que el tema central es la falta de gestión, supuestamente, del Intendente de Ciudad del Este. Que a mí me parece estupendo que la gente proteste. Lo que no entiendo es que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo se protesta eso? O que es demasiado profundo y no entendemos. Supuestamente ironiza con esto, su intención aparentemente sería esa, ironiza con esto, pero el tema es que no se habla del problema en cuestión, sino que se habla de él haciendo el ridículo. Claro, por eso el tema, una vez más, el tema central pasa a ser un tema secundario. Claro, claro. Ahora estamos hablando de la reacción. ¿Por qué camina de esa manera? ¿Por qué hace esos ruidos? Que no sé si tienen que ver con los raudales. Y cualquiera, o nosotros no entendemos, ¿verdad? Yo creo que la gente realmente, o sea, la idea central no está mal. No está nada mal el poder si es que está la manera que se hace. ¿Cuál idea central? Ahí no hay idea central. Es muy válida. Pero ahora, el último gesto, eso de levantarse y también ya de los demás antecedentes que él tiene, es como que ya todos lo tomamos por el lado ridículo. Como una burla. Ya un tanto, sí, burla realmente y ya es como que nadie lo toma en serio. Para mí está súper bien, ay, mi gallito ahí salió horrible, está súper bien planteada la idea, pero como él lo está haciendo y quizás si lo hubiese hecho otra persona, hubiésemos estado hablando. O sea, en el lugar, decimos, ¿verdad? O sea, la idea de ir hasta el lugar donde hay un problema, en este caso, en ese lugar y decirlo o transmitir de otra manera como para que se pueda entender cuál es el tema, el tema central. ¿Pero a poco uno ve y dice que tiene un problema psiquiátrico o no? Claro, o que está con una sustancia encima. ¿Quién fue el que dijo que supuestamente fue una protesta? Para mí que el idiota este se fue, estaba algo súper tocado, no sé qué tiene, se tiró ahí y después se levantó y bueno, para no quedar tan idiota, dijo, ah no, la protesta por el raudal. O sea, ni nunca él en ese estado va a pensar, hija de mil, esta problemática social del raudal, se inunda todo, hay que manifestar. Ni en pedo pensó en eso antes de hacer esto. O sea, él hizo esto, después le mostró en el video y dijo, ah, la mierda, me fui al carajo. Entonces, bueno, voy a decir que supuestamente fue una protesta por él, porque no hay manera, o sea, qué, no entiendo. No, yo veo, vos le mostras este video a un extranjero, nunca va a decir que hay mucho raudal ahí en la calle. Yo tampoco voy a decir que hay diputados nacionales. Aparte de eso, o sea, ay sí, hija de mil, esta no me ha el raudal. O sea, este video, por ejemplo, después de ver este video, sí, la verdad que es terrible la problemática social del este. Ni en pedo, Álvaro, ni en pedo. Pero vos le mostras esto a un extranjero y te va a decir que hay muchos problemas de salud mental ahí en tu país. Sí, re, muchísimo. Pacientes de qué hospital es este, van a preguntar, además se van a imaginar que es diputado. No explicó dónde es, cuál es la problemática y aparte para qué se saca la remera, o sea, qué motivo tiene, nadie le quiere ver en puta. O sea, qué motivo tiene, nadie le quiere ver en puta. Y para que no se le moja la remera. Me preocupa, me da miedo, me da miedo, ese ruidito que hace, ese. Para mí que está re... No, te juro que... Lo que pasa es que eso, eso es un homenaje a Curly, no estoy chiflado. Pasa que la gente que vive ahí en esa zona, casi constantemente, en ese estado de ánimo, llorando, haciendo... ¿Qué hora, pues? ¿Las 5 de la mañana? Tiene muchos problemas que tiene ese hombre, ¿eh? Sinceramente yo no sé cómo no se plantean. De hecho, la Cámara de Diputados es llamada luego la Cámara de la Vergüenza, pues yo creo que Jorge Brite es más vergüenza para la ya vergüenza que tenemos instalada. Ya no participa. Está instalada en ese lugar. Está en otra liga. Puede ser eso, ¿no? No, no. Bien, ahí teníamos entonces una vez más lo del diputado Jorge Brite. Vamos a pasar a...